Man Bruno va a la guerra, este es otro cuento, es una estrategia para prevenir el reclutamiento y utilización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por los grupos organizados al margen de la ley en el municipio de Suratá. A cuatro horas de Bucaramanga en automóvil, vía Matanza, se llega al corregimiento de Turbay, municipio de Suratá. Allí encontramos 64 participantes de la estrategia Man Bruno, 58% niños y 42% niñas entre los 7 y 17 años. Soy Magdaligiani Márquez Cancino, del programa Man Bruno va a la guerra. Este es otro cuento. Yo soy Mauricio Soche Durán, vivo en la vereda San Isidro, tengo que caminar hora y media para llegar acá. Soy Erika Paola Blanco León, pertenezco al programa Man Bruno va a la guerra y me hace feliz compartir acá con mis amigos. Mi nombre es María Simena Hernández Arciniegas, vengo de la vereda del silencio. Yo siento que necesitamos más programas de música, no solamente tomar como programas de guitarra y eso, sino también de canto. Nuevos amigos que uno conoce y compartir con ellos lo que uno tiene. En Man Bruno he aprendido a compartir con mis compañeros y a querer más. A dos horas de allí, en automóvil, por carretera destapada se llega al corregimiento de Moan, donde encontramos otro grupo de Man Bruno con 29 participantes, 60% niños y 40% niñas. La estrategia Man Bruno cuenta con un talento humano de la corporación Sidemos que capacitó a cuatro promotoras de la misma comunidad para apoyar el desarrollo de la estrategia en Moan y Turbay con la realización de encuentros cada semana que enseñan paz, convivencia y habilidades para resolver conflictos con enfoque deportivo, artístico y cultural a través de la herramienta de la metodológica Mochila de Man Bruno. ¿El cien pies? ¿Cuántos pies tiene el cien pies? ¿El cien pies tiene muchos pies? Bueno, muy bueno porque acá ha generado cambios, o sea, muchos cambios en los niños, en la comunidad, los mismos padres nos lo han comentado, nosotros hemos visto la evolución que los niños han tenido al comenzar a nuestra labor, los niños han aprendido sus derechos, han aprendido muchas, muchas cosas, a comunicarse con la demanda y al respeto, muchas cosas han aprendido. Para mí ha sido muy bueno en lo personal y en lo educativo para los niños de Cibarco, que me ha llenado, me he sentido realizada, ha fortalecido mi vida y mi hogar y he aprendido a conocer más los niños de mi comunidad. Creo que ha sido muy bueno para ellos porque se han socializado, tienen amistad, básicamente eso. El proyecto fue socializado a través de cinco encuentros donde participaron los niños, niñas y adolescentes, los líderes y lideresas comunitarias y la Alcaldía de Suratá, para conocer sus percepciones y realizar la inscripción de las y los interesados. La acogida fue grande, de 60 cupos previstos se inscribieron 97 niños, niñas y adolescentes que participan de Mambrú. Las familias han encontrado en la Estrategia Mambrú un espacio donde sus hijos se divierten, aprendiendo paz y convivencia, mejoran el diálogo y ayuda a transformar la comunidad. En Mambrú también se apoyaron iniciativas de los participantes. Fueron dos iniciativas musicales, una en Turbay y una en Moan, con la donación de cuatro guitarras. Se realizó formación deportiva para la recreación y tiempo libre. La Corporación Sidemos realizó un taller de sensibilización en fotografía a los niños, niñas y adolescentes de Mambrú en Moan y Turbay, con quienes construyó una exposición fotográfica titulada Reconciliando Memorias, donde plasman la realidad de su territorio. Esta exposición estará en la Gobernación de Santander, municipio de Suratá y en diferentes circuitos culturales de Bucaramanga, con el apoyo de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR. Mambrú realizó un campeonato donde el Juego Limpio con Equidad fomenta la paz y reconciliación en el territorio. En nombre uno va la guerra, mejor que hay que trabajar en equipo, saber todos los ejercicios que nos pone el profe y trabajar en equipo para hacer un buen equipo. Esta estrategia contó con logros significativos, como lo fue la movilización del Comité Intersectorial Departamental de Prevención del Reclutamiento, siendo puente entre la comunidad y las entidades del Estado, con el respaldo de la Gobernación de Santander. Pues la verdad yo lo veo desde mi punto de vista porque fue, o sea, me parece muy bonito porque nosotros como padres de familia nunca tuvimos esa oportunidad de llegar a que nos vieran preparados, nosotros solamente nos llegó fue la guerra y aprender de ellos, porque nunca tuvimos una charla, alguien con experiencia que nos hubiera comentado, o esto no se hace, o esto se hace, o sea, lo poco mucho que veíamos desde la casa. Que ojalá no sea un programa corto, sino que a pesar del tiempo que vaya transcurriendo siga, siga adelante y pues no solamente para darle la oportunidad a una o dos personas, sino que de pronto a medida que vaya pasando el tiempo se pueda ir capacitando más gente para que podamos progresar y podamos tener los programas a largo plazo, no a corto plazo. Porque específicamente se centra en mostrarles lo bonito que es la vida, lo bonito que es la paz y así se evita, es una forma de evitar que estos muchachos piensen en irse a raspachines, que hay algunos que pronto, ya después de que salen del colegio, se nos han ido para zonas donde se cultiva la coca y todo eso, con grupos armados, aunque actualmente pues gracias a Dios parece que no hay ese tipo de grupos en la zona, pero es una forma de evitar que los muchachos se nos vayan para, se nos pierdan en esa vida, que es triste, ¿no? La comunidad manifiesta su agradecimiento y el deseo de que continúe la estrategia MAMBRU. La rescatación de valores, porque realmente somos en un lugar donde nada se les había dado a ellos y creo que con esta estrategia ellos van a cultivar muchos valores para el día de mañana. Que ellos superen todo eso y vean que eso ya fue una época que quedó atrás y hay que mirar hacia el futuro con mucha esperanza y con mucha fe en que todo va a estar en paz. ¡Somos el futuro de la guerra! ¡Somos el futuro de la guerra! La alegría, la alegría, el sufrimiento desaparecería y predominaría, la calma, la vida se haría pura armonía, los problemas de guerra se transformarían en lindas oraciones de poesía. MAMBRU no va a la guerra para salvar la tierra, pues piensa que con armas no se encuentra paz. MAMBRU no va a la guerra para salvar la tierra, pues piensa que con armas no se encuentra paz.